Señores, qué gusto saludarlos. Nos vemos en vivo en un momento más en Nota y Trece, porque mire, hoy, hoy tremendo caos, mitad de semana en la zona de Valsequillo y Boulevard Las Torres, en Puebla, Capital. Ejidatarios de San Baltasar Campeche bloquearon la viabilidad. Están exigiendo el pago de unas tierras de un proceso que ocurrió hace más o menos 20 años. Voy a dar los detalles. Los detalles también de lo que sucedió con una patrulla de vigilancia adscrita a la región de Tehuacán. Sí, a ese punto. Resulta que impactó un motociclista. Se lo llevó. ¿Sabe por qué? De acuerdo a los testigos, se pasó el alto. Vaya circunstancia. Hoy el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, inauguró una unidad de hemodiálisis en el Hospital General del Sur. Esto para tratar de ayudar a los pacientes que tienen una enfermedad crónica renal. Vaya que les va a cambiar la dinámica de tratamiento. Y el alcalde de Puebla se fue a correr, sí, se fue a correr en lo que es la carrera de cadetes. ¿Qué va a ver? Va a ver el ejercicio que hicieron. Esto y más, se lo vamos a detallar justo a las 13 por el 13 en Nota y Trece. Ya lo sabe. La mañanera, que dijo el presidente de la República. Seguridad, inseguridad, en fin. Todo lo que pasa en Puebla, México. La escala, ya lo sabe, también incluida. Y el mundo. Hoy, a las 13. Cuídese. Y ánimo, que ya estamos en miércoles. Y ya está. ¡Gracias!